¡TURA! Ni me dejas cantar en tus rejas Con otro te cantas Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque tú hice dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el futuro de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie Podrán separarlo Hay recuerdos que nunca se borrar Y así son los nuestros Nunca podré olvidar tantas cosas Tendrán que bajar en dos Si te verás, te vas, me lo dices De frente Y si piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Es que Dios, corazón, te lo exijo Mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos Yo fui de tu vida